Bueno, no me quiero enrollar más. Vamos ahora sí, Chang, campeón nacional venezolano, contra el buen Conso Sir, ¿no? Chang, en contra de Conso. Vamos a ver. Necesita para tumbar a este valiente, que no lo entienda, no lo entiendo, sube las manos, sube el nivel, que lo comprendo, subo tu ruma con la varita mágica, al efecto flipendo, yo lo sé, se ganó un evento y se siente un experto, cualquier peón da dos pasos en su primer movimiento. ¡Ah! ¡Carán, qué buena! Que se salga, que no tiene lo que tengo, normal que le parta, el Chang, este chango ha llegado con la parca, ya ha bajado el láncer, no hay Chang que me valga. ¡Competición! Ahora sí, dame ese beat para que veas que también tengo improvisación, se siente bueno que puede fusilarme, pero creo falta la munición, lo del club de la pelea no fue golpe de suerte, fue putazo de convicción. ¿Y por qué se trabaste? ¿Por qué coño en este nivel no haces música suprema? ¿Por qué coño cuando tienes que pararte de frente lo que da es pena? No puedo perder con letra, con trozo, con teorema, pero que me ganes tú, ese es el maldito problema. No hables de lo demás, habla de tu maldita escena, no hables de letra, que lo de letra no me quema. Así son los novatos y cómo es que se llenan, cumpliendo sus sueños con una almohada ajena. ¡Uy, Dios mío, hermano! Si le dilema verás, dices que gozo te gane, ese creo que sería el problema, cumpliendo sus sueños con una almohada ajena, porque solamente yo podía cargar con esas penas. Yo sí que le pego cabrón, por ser internacional es que alguno va de gritón, pero no me causas emoción, es un pordiosero al que hacen caso, no es el chan, es changoleón. Y si me veas pasé fue solamente porque la bocina se me paró, y si se me paró entonces yo sé por qué se te adentró, álbures pero estás en Ciudad de México y Gonzo ganó. ¿Qué? ¿Qué coño pasa? Le queda una, tú para mí no eres amenaza, claro que soy un pordiosero, saben qué es lo que pasa, que llevo 12 años y no me quitan de esta plaza, claro soy pordiosero porque yo vivo en él, mostrando lo que yo hago y manteniendo mi nivel, claro tal vez la recur es algo que van a hacer, cumpliendo un sueño que lamentablemente no tuve. Y es que sí, yo lo sé, con un floque más certero, me van a las penas del mundo este maldito rapero, pero yo soy Buda, Cristo y aunque yo te quiero, un príncipe fértil no le teme al hijo de un carpintero. ¡Oh! 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 ¡V�� regret! ¡Oh! ¡Oh! En ningún momento Para dársela Como vi ahí un jurado, una mano que se la dio Yo creía que era a Chang O tal vez una réplica por Las trabadas que tuvo El beat a la hora de que le tocaba a Gonzo Y eso interponía La fluidez del MC Entonces Por eso respeto la réplica Pero bueno, la verdad es que siendo objetivos Chang se la tuvo que haber llevado Para criticar la réplica como si pasara Como si eso a mi no me pasara Dentro de estas plazas Pero sé lo que es, que las cosas salen cara Está en Ciudad de Mex, entonces aguante la vara Para tener todo el público en contra Y haberte eliminado Tres veces en una ronda Esta es la puta bomba Me ofrecen una réplica Que nadie les compra Así la complejo Ellos se dieron gritos Es lo que yo entiendo Pero no sirve de nada Si hay un vacío interno ¡Wow! En este momento Tengo que mostrarte Cómo se reviento Los cristales están vacíos Ese es nuestro enfrentamiento Vaciar la mente Para llenarla el momento ¡Wow! Ya vacío la cabeza con la bala Sabe que Gonzo se la dispara Vacías el alma de freestyler Para llenar la sala ¡No lleno la sala! Maldito coquete Tengo azúcar en la entrada Pa' que te dé diabetes Cortes la cabeza Con arma o con machete Que aún sin cabeza Sigo siendo igual de gineante ¡Oh shit! ¡Oh shit! Si se está en crisis Porque no le contrataron Para Apocalipsis ¡Oh shit! Cuando es el bueno Esto es easy No siga la pista Enfrente de Dagata Christie ¿Qué dijo Nara? Eso no tiene sentido Yo no sé por qué le gritan A este presumido Yo no voy para Apocalipsis Malparido Yo no voy para línea 16 Porque las letras son mi enemigo ¡Oh shit! ¡Oh shit! Es lo que yo veo aquí ¡Eso es cierto! Son tu enemigo en esta zona Las letras son tu enemigo Por eso siempre le traicionan Bueno, esta es la letra Esa es la verdad Vendé por mi libertad Como el puto Barrabás Tengo que violar Al menor de edad Para ver si México me ofrece Barra de verdad ¡Oh shit! ¡Hermano! ¡Qué buena! ¡Eso es un radio! ¡Usted no hay dos! ¡Uno! ¡Cienco! ¡Ey! A mí me paran la batalla Y estás diciendo que a ti no te me gritan canalla Y en el complejo de todos los que fallan Perder la cartulina Y luego sentirse analla ¡Oh shit! ¡Oh shit! Yo separo el morcero para soltar rimas A mí no me interesa escribirme las rimas Yo estoy improvisando Inclusive con mi vida ¡Oh shit! 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 Que te griten D'emás eso lo dejas Porque cuando el tongo es a favor Entonces no se queja ¡Yo no me quejo de los tongos Maldito incompetente! ¡Ay! Pero juro que esa réplica me sorprende Tú naciste aquí Pero eso no me sorprende La tierra no es del que nace Sino del que pisa más fuerte ¡Oh shit! ¡Oh shit! No entiendo, está gritando saturadamente por lo que veo, pero yo si lo comprendo, batallando contigo solamente es por el frío, porque entiemblo, porque entiemblo, eso no tiene sentido, ¿qué? ¿La lluvia? ¿Tienes bien el aburrido? ¿Cómo no soy egocéntrico y presumido si hasta el cielo baja para compartir conmigo? Ay, Dios mío, qué rayos tenés tu chance, eh. A ver, esta batalla es de chance, que tremendo lo que dice la gente. Quiero ver el veredicto pero Sí, 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 era obvio La verdad cerró muy 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 fuerte Chang Pero también hay que decirlo que Gonzo tenía Casi todo en contra, o sea, literalmente En el round donde Le dieron la réplica, este Gonzo batalló contra El beat y contra Chang Y en esta réplica batalló Contra Chang y contra el público porque Le pararon dos veces la batalla, que sí Que fue muy buenas rimas pero Gonzo Tiene que entender Que hay que meterle calma en esos momentos Porque si Te esfuerzas de más, luego Te frustras y pasa lo que pasó Que de hecho hubo un momento en el que La réplica para mí iba mejor Gonzo que Chang, pero en cuanto le paró una vez La batalla A Gonzo, fue como El primer golpe, como que dejó Tonto a Gonzo, o sea, estoy hablando Metafóricamente, ¿vale? Y después le volvió a parar la batalla Y fue el knockout completo Para Gonzo porque ya no se pudo recuperar Y bueno, la batalla merecida Para Chang Esto fue, la verdad Una muy buena batalla Increíble, la verdad Una muy buena Batalla que va a tener Gonzo ahí En el recuerdo Increíble por parte de él Pero también Él tiró unas muy buenas Simplemente que Chang Está encendido Está en modo diablo Por ejemplo